Atención todo el mundo, que el party va a empezar Parense de la mesa, que esto es para gozar Cojan a su pareja y empiecen a bailar Esto es un carnaval El party está caliente, yeah, yeah, yeah Todo el mundo bailando, oh, oh, oh El party está caliente, yeah, yeah, yeah Todo el mundo bailando, oh, oh, oh Las manos hacia arriba, saltando Y palmas, canten conmigo, oh, oh, oh Las manos hacia arriba, saltando Y palmas, canten conmigo, oh, oh, oh Danza, oh, 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 bailando Danza, oh, 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 bailando Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La noche se calienta, la fiesta empieza Todo el mundo baila, nadie se cree en la mesa Un ritmo diferente que te suba la cabeza Y en la discoteca se goza hasta que amanezca Danza, danza, disfruta lo que traigo La vida es con una sola, sola se deja pensando Así que dale mambo, vete preparando Desciende sola, dale, conmigo cantando Llegaron los que tienen el mando Esto es asadera, los cubanos 100% guarachando En Europa estamos los lugares calentando No dejes que te cuentes, vive lo que está pasando Tú no querías fiesta, dale, carnaval te traigo Las manos hacia arriba saltando y la palma Canten conmigo esto y vámonos pa' la pachanga Que pa' lo que estás de tú no ves como ella anda Saltando y palmas, canten conmigo Las manos hacia arriba saltando y palmas Canten conmigo Welcome to the party show music You know, Chesco Slovensko Cuba Flow Music Daria Martínez, ya tú sabes Welcome to the party show music You know, Chesca República Cuba, colaboración sin límite Ya tú sabes This is the power from music You know, Bici Daria Martínez Ya tú sabes Viva la música La fiesta empieza Nadie se queda en la mesa Te subo a la cabeza Te subo a la cabeza Hasta que amanezca Disfruta lo que traigo Sola se deja pensando Vete preparando Mando Bueno, 100% guachando Los lugares calentando Vive lo que está pasando Canaón te doy Tanto ya fama Vámonos pa' la pachanga Tú no ves como ella Otra Tanto ya 게 Now Vivo Y C El X X ¡Suscríbete al canal!